Cabecita que sueña Lino y almohada Mi criatura que sueña Cuento de hadas Déjame que te duermas Mi caricito Con cuentos de doña hada Y marea bonitos Hoy hay fiesta en el bosque Como a las nueve Se casa la hormiguita Con ratón pez La 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 Se ha jugado la luna Por el costigo Atene los ojitos Y ven conmigo Roserito de polen Y yo dichoso Bebe las estrellitas Que hay en el pozo Ya tu vez en la hierba Está bordada Jugurucho de leche Pan de cebada Cabecita que sueña Lino y almohada Mi criatura que sueña Mi criatura que sueña Cuento de hadas Déjame que te duerma Mi caricito Con cuentos de doña hada Con cuentos de doña hada Doña hada Doña hada Y marea bonitos Hoy hay fiesta en el bosque Como a las nueve Se casa la hormiguita Con ratón pez La gana Ser batillo asustado De la mañana Córtame dos ramitas De mejorada Si eres silla Si el maestro Saga lejos Corre, corre, corre Con la campiña Coral por los ojos Conviértete en un hombre Niño adorado Y cásate conmigo En la campiña En la campiña De mejorada ¡Gracias!